¡Gracias! ¿Me estás cargando? Rivarini, armá la charla que voy. Mirá que después no te podés echar atrás, ¿eh? Si yo te digo que voy, es porque voy. Nunca me echo atrás con lo que digo. Rivarini, es la primera vez que me pasa. Debe ser la responsabilidad. Pero si acaba de ir el médico, estoy con 39 de fiebre. No puedo dar la charla así. Una mamá va a preguntar si estoy mejor y me voy a pisar. Rivarini, se me acaba de volver a romper un caño en el atelier. Estoy nadando en la mierda. Y no, y sí, lo menos no te dan ninguna seguridad en ese tema. Eso está bueno. ¿Y cómo te preparás para la noche previa al evento? Yo qué sé, estoy un poco trastornada. Yo creo que tenés que dar esa charla, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Tenés miedo? Ya si estás pensando en que hoy es la noche y no te vas a poder dormir, pensando en que mañana te va a salir todo mal. Igual, tenés los mismos miedos que tengo yo. No, pero es distinto. Porque en tu caso vos tenés más responsabilidades que yo. No, a mí me pasa lo mismo cada vez que tengo que tomar una decisión. ¿Eh? Sí. Oime, hacer lo más fácil es lo más fácil. No vas a dar la charla mañana y listo, se acabó. Si yo en la clínica me hubiese guiado por lo que indican las reglas, o sea, lo más fácil, en este momento Felipe estaría con suerte tirado en alguna camilla de algún hospital. Y no es así. Hoy Felipe puede jugar a enamorarse y no engancharse cuando la fantasía terminó. Dale, prepárate para mañana estar lista y bien despierta. En definitiva, es una charla nada más. Y vas a hablar de lo que vos sabés. Pues, no pasa nada. ¿Termina siendo rentable la atomización de grupos de creativos publicitarios que de manera aislada apuntan a un mismo objetivo? Bueno, eso depende del mercado, ¿no? ¿Alguna preguntita más? Perdón. Tal vez yo no fui muy clara al contestarte. Yo creo que hay que cuidarse de todo, pero también hay que arriesgarse. Por ejemplo, un ejemplito tonto que tiene que ver conmigo, pero viene al caso. A mí no me resultaba rentable venir a dar esta charla. Es decir, si uno quiere encontrar cosas en contra, las puede encontrar. Pero también puede encontrar cosas a favor, aunque sea una. Y de esa única cosa a favor hay que agarrarse. Yo creo que eso es la publicidad. Es agarrarse de la que está a favor y de lo que nos distingue del resto. Bueno, no sé, espero que les haya servido de algo y muchas gracias. Muy bien, Vivi, ¿eh? Viste que a veces tengo conceptos claros. ¿Tenías alguna duda? No, para nada. Boludeces. Estúpidos pensamientos que a veces rondan por mi cabeza. Bueno, ¿vamos? Vivi, ¿por qué no vamos a comer algo? ¿Te esperamos? Dale, vení. Ay, me haces la gamba. No, no conozco a nadie. Bueno, voy sola. Gracias por venir. No, de nada. Chao. ¿Sabés qué sentí? Que es mentira que yo no puedo transmitir nada. Creo que puedo ayudar a la gente, ¿sabés? ¿Viste? Se trata quizás de confiar un poquito más en uno, ¿no? Yo te lo tiro, no sé. Si querés vos tomalo, si no, hace lo que quieras. Eh, no te vendría mal confiar un poquito más en vos, ¿no? Chao. Chao. Tu astral errante baila aquí, no se quiere despegar. Mi sueño Ella tiene mágicos los pies Si se duerme va a flotar La dispensión Nunca te importa ser especial ¡Gracias!